Anoche a las 22.50 horas se produjo un incendio en frente de la seccional segunda una Volkswagen Saveiro que se encontraba estacionada en desuso lo cual tuvo un principio de incendio en el interior de la misma afectando el tapizado, parte del asiento y lo que sería la puerta rápidamente personal policial acudió al lugar y en pocos minutos logró extinguir el incendio lo cual cuando llega la unidad de bomberos el incendio ya estaba controlado afectó parcialmente, si cuando llegó la unidad se enfrió las partes calientes de lo que quedaba digamos en combustión y luego se da cuenta de que la camioneta era de la municipalidad de Traleo y bueno estaba en desuso hace mucho tiempo en frente de la seccional las causas y el origen del incendio están investigándose aparentemente, bueno, por los indicios recabados en el lugar sería presumible de que sea un incendio intencional que sea un incendio extranjero Gracias por ver el video.